¿Cómo ha sido tu impresionante del partido de hoy? También nos ha penalizado intentar acabar las acciones de choque durante todo el partido. Punteo, rebote, ahí nos han penalizado bastante para ir a la línea, como dicen los 30 tiros libres. Y luego la acción de Josep, que nos ha dejado sin base, con solo Albert, a falta de casi 20 minutos. Todo este esfuerzo lo ha conseguido el equipo, sobre todo desde la defensa. No contento por dejar empezar a Guidra y a Polanco demasiado fácil. Han hecho un muy buen partido y sabíamos que si empezaban bien sería muy difícil pararles. Y así ha sido. Pero al final hemos conseguido, contra Almanza, un gran equipo, una victoria muy importante y muy trabajada. ¿Había venido? ¿Había venido? ¿Había venido por dos técnicas consecutivas y empiezas un poco a remolque y acciones de choque, de dureza son penalizadas? Hemos ido sobreponiendo un poco todo esto y creo que felicitar al equipo porque ha servido mentalmente y todos los jugadores han sumado a estar hasta el final y poder sacar esto, el partido. ¿Un partido de Girona que va para arriba? ¿Qué es el objetivo de siempre en el playoff? Bueno, nosotros, el playoff está claro que es una meta que tenemos en mente, pero sobre todo tenemos la meta en seguir creciendo como equipo. Hoy nos juntamos por primera vez la mayoría de jugadores, faltaba Paul Moulins, pero entre bajas por lesión, COVID y otras cosas, llevamos casi dos meses sin poder estar todos. Nos queda muchísimo para mejorar aspectos de ataque y sobre todo defensivos y tenemos este objetivo y evidentemente el playoff es una cosa que podemos tener en mente, pero sobre todo ir partido a partido a mejorar este juego. ¿El ambiente de la manera que ha pasado? Bueno, pues muy impresionante el ambiente, da gusto jugar en una cancha donde se vive el baloncesto como se vive. La verdad es que muy bonito y bueno, para vosotros una gran suerte y seguro que ya lo disfrutáis. Pero bueno, es increíble poder dirigir partidos y ver este ambiente cuando te gusta el baloncesto y puedes vivirlo así también como entrenador. Muchas gracias. A vosotros.